Gracias a ustedes por hacer conexión una vez más con nosotros en MSP, en nuestra redacción estamos complacidos de llevarles a ustedes información importante en materia de salud, la ciencia y la salud siempre son noticias. Soy Mayerlin Velosa y en esta oportunidad conectados hoy con un tema muy importante, las enfermedades reumáticas, la artritis reumatoide, estamos haciendo énfasis justamente en ese tipo de lesiones porque existe una amplia gama de enfermedades reumáticas, algunas de ellas relacionadas también al desgaste del aparato locomotor, hablamos de huesos, músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, y otras que son originadas por la alteración del sistema inmunológico, la palabra reumatismo o coloquialmente conocida como reuma, hace referencia entonces a este grupo de enfermedades que comprometen no solo a todo el organismo sino que también son las causantes del 40 al 50% de incapacidades laborales y eso es una cifra alarmante. Hay que prestarle mucha atención y la prevención es lo más importante, el diagnóstico temprano y justamente para hablar de estos temas nos acompaña hoy una experta, Grisel Lugo, que es directora ejecutiva de la Fundación de Enfermedades Reumáticas, a quien le damos la cordial bienvenida a la redacción de MSP. Muchísimas gracias por la invitación, muchos saludos a todos, estoy encantada de estar aquí hoy. Muy bien, Grisel. Bueno, hablando hoy de un tema muy importante que es las enfermedades reumáticas, la artritis reumatoide específicamente, pero antes vamos a concentrarnos justamente en cuáles podrían ser, usted que está siempre en este tema, conoce bien a los pacientes, recibe casos constantemente, ¿cuáles son los primeros síntomas que podríamos identificar del reumatismo? Digamos, ¿hay edades claves en las que se puede presentar ese tipo de lesiones? Bueno, antes que nada, el reumatismo o las condiciones reumáticas son enfermedades, condiciones más de 100, ya como mencionaste, del sistema inmunológico, del sistema músculo-esqueletal, que afecta a todo el cuerpo, pero lo importante con relación a tu pregunta es que son condiciones que pueden afectar desde cero a 90 años, o sea, un bebé, un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un adulto mayor, cualquier persona, hombre o mujer, puede tener una condición reumática, así es que lo importante es que se identifique a tiempo y que esas sintomatologías de inflamación, de fiebre, que puede ser baja, pero constante, dolor, obviamente, en esas coyunturas, que se atiendan lo más rápido posible para que un profesional especialista pueda determinar si es una condición reumática o si es alguna otra cosa. Pues bien, entonces, los síntomas podrían ser entonces dolor, quizás lo que menciona usted, fiebre, ¿hay algo más de alarma que hay que prestarle? Rigidez, rigidez, pero sí, el dolor es algo que es universal en este tipo de condiciones, no importa qué tipo de condiciones sea, sea artritis reumatoidea, como que puede ser esclerodermia, como que puede ser artritis oriásica, que involucra otros órganos del cuerpo, como la piel, así es que puede ser cualquiera de ellas, pero siempre va a estar presente el dolor y seguramente la inflamación, así es que esas dos cosas son para todas esas condiciones lo más importante para observar. Hablemos del diagnóstico de este tipo de enfermedades, ¿cómo puede un médico indagar y conocer, pues, de primera mano, cuál es la lesión exacta que presenta el paciente, no confundirla quizás con otras, y, pues, buscar un tratamiento oportuno para esa persona? Sí, muchas personas tienen, desafortunadamente, están desesperadas porque tienen este dolor o porque tienen este cansancio generalizado y acuden a un profesional, generalmente es el médico de primera línea, médico generalista o médico de medicina interna, el cual va a hacer una evaluación y va a hacerle una serie de preguntas, de ahí, entonces, va a referirle a hacer unos exámenes médicos de sangre, posiblemente alguna placa, y ya de ahí en adelante, una vez que tengan todo ese cuadro clínico, pues, entonces, determinarían si tiene o no una condición reumática y entiendo que si tiene una condición reumática ya pasaría a evaluarlo entonces un reumatólogo per se. Importantísimo que una vez que la persona tenga eso, acuda lo más pronto posible a un reumatólogo porque son los especialistas que van a tratar estas condiciones para que no sean una, porque parece que no, pero las condiciones reumáticas podrían ser, algunas de ellas, condiciones incapacitantes, como mencionaste al principio, si no se atienden a tiempo y además de eso, no solamente incapacitantes, podrían ser hasta catastróficas. En otras palabras, que si usted no atiende estas condiciones, como tiene que ser, podría tener un final muy triste y fallecer porque, aunque no es lo común, ni es la regla, y hoy día estamos súper adelantados con todos estos medicamentos maravillosos que existen de tratamiento, pero, pues, podría ocurrir si no se atiende a tiempo. Muy bien. Hablando justamente del diagnóstico, ahorita que mencionaba, ¿qué exámenes se le realizan a estas personas? ¿El radiografía? ¿O qué tipo de...? Sí, se le hacen pruebas de laboratorio, pruebas de sangre, específicamente para inflamación y para cualquier tipo de factor que pueda tener relacionado con las condiciones y además se le puede enviar a hacer una placa, se le puede hacer una tomografía computadorizada para que el médico sepa exactamente en dónde está esa inflamación y a qué se debe. Es bien interesante que estas condiciones, algunas de ellas, tienen una línea muy finita de unas a otras y a veces podría ser, por ejemplo, lupus, como que podría ser cualquiera otra condición que no es el lupus. Así es que el médico, ahí es la clave para determinar con estos exámenes que se tiene que hacer el paciente para poder hacer un diagnóstico soltero. Quiero, antes de que continuemos, aclarar que no soy médico, pero que he estado trabajando con la Fundación y con pacientes y con médicos especialistas reumatólogos desde el 2012. Así que conozco un poquito, además de que mi mamá fue paciente por los últimos 30 años de su vida de artritis reumatoidea precisamente. Así que conozco de primera mano muchas de estas síntomas y todo este tipo de mecánica que se utiliza para diagnosticar a estos pacientes. No, y está constantemente en contacto con pacientes que tienen este tipo de condiciones y conocen muy bien pues este tipo de dolencias, de lesiones. y hablando también de no solo el diagnóstico, me llama la atención lo que dice porque es importante no solamente el diagnóstico certero ayuda no solamente pues a identificar qué lesión tiene el paciente, a dar un tratamiento, sino también identificar diferencias unas de otras porque a veces lo que usted dice se pueden confundir. En el caso de los niños, ¿cómo es? Digamos en ellos es algo especial porque ellos uno pensaría no sufren tanto de estrés pero quizás sí pueden empezar a sufrir lesiones desde muy pequeños, ¿no? Eso es así. En el caso de los niños pues tienen ese pediatra tiene que hacer un examen muy exhaustivo para determinar no sé si las personas que nos están escuchando han oído hablar de los dolores de crecimiento en algunos casos pues esos esos dolores de crecimiento pueden ser confundidos con una condición pero el médico pediatra va a determinar por los síntomas. Síntomas quiere decir este este niño este adolescente tiene unos unos dolores que pueden persistir que no se le quitan generalmente con nada con descanso con una tilenol con algo que sea ¿verdad? este lo más indicado ¿no? Pero ese médico entonces va a referirlo porque los reumatólogos también hay reumatólogos pediátricos así es que ese médico pediatra va a referirlo a un reumatólogo pediátrico una vez que ya sepa esta es una posibilidad para que entonces el reumatólogo pediátrico le evalúe y pueda hacer los exámenes pertinentes para entonces enviarlo a una a un tratamiento darle un tratamiento ¿Dentro de esta experiencia doctora cree que se pueden prevenir este tipo de 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 lesiones? Digamos hay formas quizás de que las personas no sé algún ejercicio bajarle los niveles de estrés ¿qué puede contribuir a que esto no se presente? ¿Hay forma de prevención? Bueno el que no se presente significa que no te dé la condición o el que no se presente significa que no se presenten síntomas que sean más fuertes porque por ejemplo las condiciones reumáticas son condiciones crónicas que no se sabe exactamente en la mayoría de los casos de dónde previenen ¿verdad? Algunas personas hablan del ambiente otras hablan de la genética otras hablan de virus que pueden determinar si después de un virus por ejemplo te puede dar una condición reumática una vez que el paciente es diagnosticado con una condición reumática ya de ahí en adelante puede mantener esa condición controlada con ejercicio con un régimen de alimentación adecuado para que no coma alimentos inflamatorios en donde puede mantener una descansar tener hacer conseguir los consejos del médico para tomar sus medicamentos que es importantísimo mantenerse disciplina importante que mantenga esa disciplina de medicamentos porque de lo contrario muchas personas se sienten ya estoy bien y me quité de todo no no necesariamente el médico es el que se confía exacto sí porque se sienten mejor y eso es maravilloso todos nos queremos sentir mejor pero una condición crónica no se cura y yo siempre añado detrás de esa frase tan oscura yo no se cura y yo pienso por el momento a lo mejor en el futuro puede existir alguna cura para estas condiciones pero de momento una condición crónica reumática no tiene cura lo que tiene es un tratamiento que puede mantenerla en remisión perfecto importante aclarar ese punto porque pues hay tratamientos muy efectivos también que lo que mencionas es importante pueden reducir primero el dolor y mejorar la calidad de vida de esa persona justamente hablando de de la pandemia de la pandemia llena de estrés personas trabajando en casa quizás sin las condiciones adecuadas y han desarrollado pues algunas condiciones lesiones de este tipo exacto durante la pandemia se han registrado casos digamos bueno enfocándonos en este momento en Puerto Rico de personas que acuden a consulta por ese tipo de lesiones muchísimas muchísimas personas pero no necesariamente porque se sientan mal o porque hayan empeorado es interesante pero parece que el paciente reumático ya tiene una disciplina de hacer lo que tiene que hacer y eso pues le protege de mantenerse bien cuidado me explico se cuidan de no contraer por ejemplo infecciones porque toman medicamentos o usan medicamentos que son inmunosupresores por lo tanto pueden estar más vulnerables y esa es la mayor preocupación que tienen estos pacientes de al yo estar quizá más vulnerable me puedo contagiar más fácilmente pero parece increíble pero se ha dentro de la experiencia que hemos tenido se ha visto que estos pacientes se mantienen más saludables se han mantenido menos contagiados y precisamente entendemos que es porque se cuidan más así es que estamos en ese sentido si puede ser que haya habido personas que hayan contraído el virus etcétera pero no es la mayoría la mayoría se ha cuidado mejor y han mantenido una disciplina para su cuidado y se han mantenido saludables ¿qué recomendaciones usualmente se le dan a esos pacientes que están en tratamiento digamos ya para que esté en casa ejercicios quizás de alimentación ¿qué recomendaciones se les dan? Bueno al comienzo de este periodo de pandemia en otras palabras casi hace un año atrás sí teníamos una inundación prácticamente de preguntas y de dudas y de situaciones en donde los pacientes están súper preocupados con esto pero ya poco a poco hemos ido educando al paciente en términos de qué tiene que hacer ¿qué tiene que hacer? Pues mira lo mismo que tiene que hacer el paciente o la persona que no tiene una condición pero tiene que tener lo más importante es una consulta con su médico porque el médico es el que le va a decir si puede dejar el medicamento si tiene que aumentar el medicamento si tiene que bajar la dosis en otras palabras no te vas a quitar del medicamento que estés usando o del tratamiento que estés usando porque te preocupe la inmunosupresión no el médico es el que determina esto para ti porque cada caso es único y especial así es que en otras palabras ese paciente debe mantenerse pues en su casa debe mantenerse en comunicación con el médico y seguir las mismas instrucciones los protocolos que las demás personas han recibido para estar protegidos de esta situación muy bien dice le hablemos y enfocémonos en la fundación de enfermedades reumáticas cuál es el trabajo que están realizando la importante labor y cómo han ayudado ustedes a la calidad de vida de los pacientes la fundación puertarriqueña de enfermedades reumáticas es una entidad sin fines de lucro que se fundó por un grupo de reumatólogos en el 2009 así que este año ya vamos para 12 años de haber sido fundados yo llevo yo estoy desde 2012 con la fundación la fundación tiene su misión es educar al paciente con condiciones reumáticas apoyar y empoderar a ese paciente para que tengan una vida más saludable activa y productiva obviamente a lo largo de todos estos años hemos tenido montones de actividades presenciales en donde el paciente tiene la oportunidad de ver a los reumatólogos a las a las diferentes entidades farmacéuticas que presentan sus productos y sus alternativas y otras entidades que son de ayuda al paciente pero obviamente pues desde el año pasado hemos tenido que tener como todo el mundo entero un cambio dramático y el año pasado en junio hicimos una en agosto perdón hicimos una actividad virtual en donde tuvimos personas de diferentes países pacientes testimonios y el paciente tiene la alternativa de educarse de fuentes legítimas porque muchas personas acuden como es natural todos lo hacemos al internet a buscar ayuda a buscar información y a veces no es necesariamente la información que necesitamos porque no es una información legítima como digo yo fidedigna así es que nosotros tenemos las personas que participan son profesionales que tienen la autoridad para educar a estos pacientes de diferentes maneras con las diferentes condiciones además de ese evento que se llama Reuma Expo todos los sábados tenemos un programa de radio que se transmite por Radio AM Radio Isla 1320 AM Radio Isla punto TV y en Facebook Live en donde todos los sábados tenemos un tema diferente un profesional o un paciente o alguna persona que va a darle información a estos pacientes para que se mantengan al día con todo lo que hemos hablado de las vacunas hemos hablado del COVID hemos hablado obviamente de todas las condiciones reumáticas y ya hace 5 años que tenemos este programa así es que básicamente pues nuestra página virtual www.fundacionfer.org en donde están todos esos programas todos estamos en todas las redes sociales YouTube Instagram así es que definitivamente no hay no se puede decir que no encuentro información la información está ahí la cuestión es buscarla ir a los profesionales claro que sí qué bonita importante labor nos menciona en este momento con la fundación ¿a cuántas personas han logrado ustedes pues ayudar tienen estimado cuántas personas han visto en realidad el número durante todos estos años sería imposible calcularlo porque entre las actividades presenciales las actividades pero por ejemplo el año pasado en esta actividad de Reuma Expo que fue tan y tan importante porque era una novedad para todos nosotros que era la primera vez que lo hacíamos para todos los efectos un experimento y logramos llegar a 100.000 personas así es que en todo el mundo o sea que en otras palabras pues ha sido un éxito rotundo y para nosotros una sorpresa maravillosa poder llegar a todas estas personas que tienen interés en aprender sobre estas condiciones porque parece que no pero muchas personas no saben que existen tantas y tanta variedad y cuando tú le mencionas un nombre algunas veces ni siquiera lo han escuchado así que es importante que demos a conocer que haya esta concienciación de las condiciones reumáticas para que la gente pueda ayudarse a sí mismo y ayudar posiblemente personas que tienen en su entorno que pueden tener una condición reumática Acaba de tocar un punto muy importante porque justamente quiero saber eso ¿Cómo han logrado ustedes crear conciencia en la importancia del diagnóstico temprano de este tipo de enfermedades reumatoides y por supuesto de la artritis? Bueno como te explicaba pues nosotros mantenemos en las redes sociales una información muy activa constantemente generalmente constantemente estamos informando a los pacientes nuestra página virtual www.fundacionfer.org en donde está toda la información que puedan necesitar están todos los programas ahí que se suben a ese enlace y obviamente cada vez que tenemos oportunidad de que haya una voz por alguna situación en particular que se va a celebrar la concienciación del día de la artritis o que se va a hacer la concienciación de las condiciones reumáticas del lupus de la fibromialgia de lo que entendemos que sea importante comunicar pues hacemos todo lo posible para que el grupo de personas y el público en general conozca de qué se trata esto y cómo pueden ayudar a estos pacientes o ayudarse a sí mismos a mantener una vida más saludable activa y productiva que como te dije en nuestra misión de acuerdo y parece 2021 que viene la fundación que tiene preparado hay algunos programas especiales definitivamente ya estamos obviamente desde enero ahora comienzos de enero empezamos nuestras reuniones de la junta directiva la junta directiva es una junta mixta es médicos profesionales reumatólogos y tenemos una psicóloga que además de psicóloga clínica es paciente y tenemos varios pacientes de condiciones reumáticas pues nos reunimos cada cierto tiempo y tomamos las decisiones ¿verdad? del año de qué es lo que vamos a hacer obviamente tenemos que tener nuestra actividad principal del año que es ReumaExpo este año va a ser en junio 29 y va a constar de diferentes cápsulas informativas tenemos cosas nuevas pero todavía las estamos elaborando así es que quiero que se mantengan en contacto con nosotros a través de las redes sociales y obviamente pues nuestro programa que tenemos un maravilloso oficiador que está con nosotros durante el año entero así que eso significa que vamos a estar todo este año todos los sábados en un programa con un tema diferente para que puedan orientarse al respecto Muy bien muchísimas gracias queremos darle de verdad gracias a Grisel Hugo directora ejecutiva de la Fundación de Enfermedades Reumáticas PER por estar con nosotros regalándonos este espacio hablando de este tema tan importante que pues sí provoca incapacidad no tiene cura pero sí de tratamientos efectivos diagnósticos tempranos y que pueden ayudar a muchas personas muchas gracias por haber estado con nosotros en MSL gracias a ustedes por invitarnos y saben que estamos a la orden para los pacientes y para todas las personas que necesiten información estamos aquí no a ustedes muchas gracias y los invitamos también a que consulten la página de la Fundación de Enfermedades Reumáticas para que se informen conozcan de primera mano de la mano de especialistas todo acerca de este tema muchas gracias a ustedes por estar con nosotros con MSP recuerden que esta información puede ser compartida estamos en todas las redes sociales feliz tarde